26 minutos y medio Blanco, 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 blanco Atajó, rebote Gol Gol Camino, la sintonía fina, la preparación de ambos equipos Gómez, Rossi, Rossi, Rossi Atajó el arquero Atajó con sus piernas, Rossi Medina Tapó Rossi Riquemá, palo Gol Gol De Junior Lo hizo Ruiz a los 32 minutos Aquí va Roa Roa Atacó Rossi, señoras y señores Atacó el arquero Atacó Rossi Salvó a Boca Gran atajada de Rossi en este penal Va Fabricio Ancilleri Tapó el arquero Tapa Rossi Tapa Rossi Tapa el arquero Señoras y señores Tapa Rossi Atacó Rossi Eh, es atapado Rossi Un especialista Cuarto penal para River Va Poncio Poncio Le pegó mal Atacó al arquero Atacó a Rossi Tapa a Rossi Señoras y señores Tapa a Rossi Va Domínguez Domínguez, tapa la arquera tapa a Rossi, le da aire a Boca, le da vida a Boca tapa a Rossi, esto sigue 3 a 1 allí va Anibar atajo a Rossi atajo a Rossi boca arriba, 1 a 0 va Maren mira a Rossi Maren Rossi, Rossi, Rossi Rossi, estupendo el arquero de Boca izquierdos va Pártale Pártale tapa a Rossi va Pereira, que no entró bien en el partido Pereira, lo amonestaron y demás va Pereira, Pereira a Rossi tapa el arquero señora, si se viene, tapa a Rossi a Diviro le tapa el penal a Pereira lo gana Boca, 3 a 2 va Emiliano, va Vecchio Vecchio atapó el arquero tapa a Rossi, que estaba caliente estaba indignado, estaba con bronca tapa a Rossi, con una mano arriba una atajada le va a pegar Leandro Díaz va Díaz contra Rossi va Díaz, Díaz, tapa el arquero tapa Rossi, va Díaz saca Rossi, señoras y señores López, ha tapado el arquero de Boca un especialista en los penales saca Rossi va Copetti Copetti Rossi tapa Rossi, tapa Rossi, tapa Rossi ha tapado el arquero de Boca siempre uno te tapa Rossi señoras y señores López 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 atajó el arquero rebote goooool se toma su tiempo y se adelanta Baguede atajó Rossi señoras y señores ahí está Williams al centro va Juliano saca rojo el árbitro dice que siga pide falta en ataque ahí lateral para Corinthians Raúl Gustavo atajó Rossi la serie sigue 2 a 2 allí va la carrera va Bruno Melo atajó Rossi 3 a 2 contra un especialista va Servio Servio contra Rossi Servio tapa el arquero tapa el arquero un especialista tapa el arquero tapa Rossi señoras y señores en la bombonera Boca 0 central 0 y Servio sabía la onda barra y solo